Ok. Playa Esmeralda. Ajá. Van a ubicar el hotel para hacer lo de las tortugas. Se nota tortugas más tarde. Para hacer algo más. Hotel Paradisius. Ajá. Enseguida está Playa Esmeralda. Ok. Hotel Paradisius Playa del Carmen. Playa del Carmen. Ya lo he visto. Y luego ahí está enseguida Playa Esmeralda. Ok. Un hotel grande que se llama igual. ¿Quieren hacer los tortugas? Tal vez un descuento ahí especial. Pero esmeralda especial. La entrada vale $800. Vale la mitad $400 si quieren. Pueden estar toda la tarde nadando. Para entrar ahí. Vale $800 de entrada. Para ustedes ya con esta reservación. Son $20 o $400 pesos. Cuatro cenotes. Escuchenme. Lo que vieron en Cenote es un pequeño. Ese tiene un río como el Parque Escares. Pero hay donde saltar también. Te doy libre el parking. No, donde saltar. Hay plataformas para clavar. ¿De cuántos metros? No, más grande. Hay de seis. De siete. ¿Como alipuste ese? No. Seis metros una la barba blanca y la otra. Mira la altura derecha. Hay como cuatro metros. ¿De cuántos metros? ¿De cuántos metros? Lo de vayarte cuántos metros. 14 metros tenía aquel día. ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros? Como diez metros. ¿En serio? Hay que darles. Hay que darles. Son profesionales. Tenemos unos saltos más locos. Que después del arriesgo de piedra. Te subes un árbol y te tiras. Es lo que tú has saltado tal vez. Entonces llegan en la camioneta. Les doy un brazalete de cortesía para el equipo de snorkel. Entran. Y en las bolsas, en las mochilas, meten las papitas, los snorkels. ¿Puedes meternos? No, no me entregan. Mienten las papitas. ¿A cuánto acá hay distancia queda? De aquí al cenote son exactamente... En tu camioneta harías 25 minutos para llegar. Queda para el lado de tu lujo. Sí. Hay un extremo enorme en la carretera cerca. Dice Cenotes-Portuga próximo. Y de ahí dice... En la entrada Cenotes-Portuga. A la derecha ahí entras. ¿Y se puede ver? Abajo así es mirando. Te van a dar la máscara para que hagas... ¿Y si hay animalitos? Hay peces pequeños. La belleza de este lugar son las estalagnitas, estalagnitas. Y es el único cenote que tiene corales incrustados abajo. Ya ves. Formaciones naturales de millones de años. Porque la península de Yucatán, según la teoría... ¿Y la salida a qué hora se cierran? A la hora que llegas, la puerta debe ser a las 7. A las 7. Si quieres, ve un ratito a Playa Esmeralda. Y vete a pasar el resto de la tarde en los cenotes. A filmarte, a tomarte fotos y todo. Mira, yo lo que haría es esto, permita. Me daría un barzalete. Como este. Que te incluye el equipo de snorkel. El selecto y la mascarita. Te daría un barzalete. Y con este también el asesinamiento es libre. Es gratis. Un parque. Ok. Un 300 pesos. ¿Dónde? Un 300 pesos por teléfono. Hermano. Ya le compramos el de mañana. 3. 30. 300. Y ya. Venga, su madre. Esa. Muy bien salvadoreña de lo escuchábamos. Sí. Sí. Eramos dicho 200. Ah. Eramos dicho 200. Ah. Dicen que mejor le hubiéramos dicho 200. No, sí. Claro. Ah, pero también se puede los 200. No, ya no. Ah. Pero va a estar chivo. Dame tu nombre otra vez. O sea, mejor que donde hemos estado. Porque... No lo para. Mañana me vas a ver. Esa es una belleza del lugar impresionante. Vaya. Ojalá que si valga la pena. Hay muchas mamacitas también ahí. Sí, se parece a Julio. Dame tu nombre. Hay mamacitas. De verdad. Jorge Ernesto. El nombre del tigrillo. Sí, del tigrillo. Del tigrillo. Tomo yo y yo. ¿Cómo le digo a mí? Cualquiera. Cualquiera. El tigrillo. Cualquiera tigra me conoce. Gatito. Qué lindo. A las 8. A las 7. A las 8. A las 8. Vamos a mamita o vamos a emeraldar. Van a esmeralda. O vayan a la playa. O directo a los cenotes si quieren. No, no, no. Sí, vamos a conocer la playa. La playa. ¿Quieren comer rico? Vete al Mercadito. Aquí a la calle 4. Ahí está. Mercadito, Semelesto. Ah, vaya. Podemos dejar aquí la... Sí, se nota. Ok. ¿Está lejos al Mercadito? Sí. Va a estar bueno. Caminando 4 calles. Anda loca. Ah, está cerca entonces. ¿Y las mamitas? ¿Y las mamitas está lejos? Somos 8, ¿verdad? Sí. Somos 8. ¿Y las mamitas está lejos? Está en la calle 28. Y estamos aquí en la 30. ¿Cuánto? En la primera. Primera. Ah, vuela. No. Es que no se puede llegar caminando. No se llega caminando. Sí llega, pero mucho cuesta. Pero mucho tiempo. Y además que tenemos que ir a nadar. Más lo podemos alcanzar. Cierto. Y mañana tenemos que andar activos. Es cierto. Ayer me subí en las gradas conmigo. Porque estuve bajando las cosas de... A mí así me delían los brazos ayer. Porque como nosotros dábamos... El ferry de mañana cuesta lo mismo que el de hoy. No, es más barato. ¿Más barato verdad? Cuesta 4.55 el de mañana. Y yo cuesta 5.50. Y ese me voy en el ferry. Ok. Entonces. Es más bonito. Más nuevo. Más potente. Ahorita vamos a agarrar. Vamos a ver. ¿Tura más tiempo para llegar también? Vamos a ver si... Ya casi ya. No. No. Ah, claro. Y que vas a decir pues. Como... Ah, bueno. Ok. Entonces. Entonces. Nos fuimos. Yo digo que está bueno. O sea, ahorita vamos a ir aquí al mercadito. Vamos a andar. Y después vamos a ir a la playa. Joladero. Cualquier cosa ahí. A conocer. Sí, ve que lo que yo le decía ayer. Que conociéramos la playa. Vaya. 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 Podemos hacer la actividad del barco también más tarde. Sí. Cuál barco. Cuál barco? No sé. Pero suena interesante. Pero suena interesante. El barco. Una comida. Vaya. El barco donde dan comida. Sí. No le voy a pagar $1.800 y pagar $1.600 en la entrada cuando llegues. Ok. Les voy a poner sobresaleta todos. También también. Pero... Acérquense para darles. Cama. Ok. ¿Me vas a ponerle un solo? Sí. Cama. Pero ese barco es carísimo hermano. Sí, vale como es. No viene boleto aquí para el barco. ¿Dónde? Para el barco pirata acá. Eh, te puedo conseguir, si me das ya una promoción. Dos por uno. Ajá. Ah, dos por uno. Si, que vengas a tener mi promoción. Ok. al 2x1 y el descontón ahí estoy 2x1 50 dólares 2x1 es que estoy andando el tigrillo le va a quedar ahora es mi compa y eso que todavía no se le da mira hermano y todavía no agarran micón acá es cierto no pues ahí en salvador si va habla de hombre no, micón ok ahí voy yo Bessy ella es otra que le gusta pagar con micón en salvador a ella le gusta bastante de vez en cuando cuando es necesario en la noche tirata gratis ya ve ya ve eso así me gusta miren esta solterito Bessy esta solterita esta soltero verdad aquí sí en el trabajo hay miedito vaya cosa que ella dijo que eso así tiene que ser tiene que aplicarlo también está bueno va te caer eso te dejas 800 y te pagan el resto de $1,600 hasta con un gran nudo lo hace eso está bien bueno ¿quien van a comer al mercadito? yo creo que sí estaría bueno a ver cuatro seis van a avanzar tres calles en frente ahí dice mercadito déjame la llave yo me encargo de la camioneta yo la muevo y ahorita se las entrego seguro mi brazalete y el dedo y que más falta brazalete todos tenemos brazalete ya ni una falta ok 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 te venden todo ahí entonces estamos bien soy Carlos servidor tienes mi número ya te mando mi hola ya le contesté el hola perfecto estamos en contacto listo un saludo al al salvador al salvador al salvador al salvador al salvador al salvador tu nombre Carlos a Wendy no sé Carlos Rodríguez que quiera Maya no sé por qué pero todos los Carlos son bien o Malidia aquí en China aquí en China aquí en China el proceso va a hacerles para mañana aquí en China los Carlos son son especiales son especiales y allá los Bernetos son más especiales también los que es Ernesto los cervezos yo soy Ernesto yo soy Ernesto es que como él se llama Ernesto por eso abierta el camino recuerden que para el Tortuga tienen que entrar antes de las 5 porque las 5 cierran la puerta hay gente que sale ok chicos desayunen rico de ahí váyanse a la playa un rato y de ahí calen Tortuguesa hacia la izquierda rumbo a Tulum ok por eso te mando en Instagram la derecha la derecha la derecha la derecha bueno gracias tu boleto gratis te mando en Instagram te mando en Instagram se lo prometió mireme y para ella para ella estamos a hacer a las 3 las 4 sí me lo prometió me lo prometió barco pirata para todas las chicas gratis los hombres sí me lo prometió a mí porque mire mire yo como no tengo no no ya estás para agarrar vaya vaya ok conste que ya me prometió mi boleto prometido ya lo prometió ok ok solo falta que no vayamos pues sí porque tú sales gratis a nosotros $100 $100 te tocaría no si nos emociona con el precio aguanta como está ahorita el boleto para su pirata voy a checarlo para ustedes hay dos diferentes dos diferentes por la promoción que tenemos ahorita de Low Season que es Tulum déjame checo bien ah vaya estaría bueno estaría si vale la pena la comida ahí no está buena pero pero sí pero un pedacito así ves depende de lo que elijas acuérdate que está la barra de ensalada y tu porte para los que toman si está bien porque si va a pedir barra libre nosotros no tomamos pero también hay falta agua sí pero la soda no te va a comprar a la tienda el tigre solo toma buenas decisiones correctas sí así tiene que ser pero si yo te leí de tigre ¿qué hago yo? tigrillo ay tigrillo el gatito lo dejamos te voy a comer está bien andale bueno calle a derecha mercadito calle 6 al frente siéntense se come rígido ok me llega tigrón gracias tigre aquí venden muchos omelettes con chorizo mexicano delicioso está rico ok 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 no dije mi check like que esa es la esa es la que andamos en Cancún cuando fuimos ella era en Cancún la que se hizo amigo de Nano no es nada no 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 nada que ver entonces cameron mira el número le voy a dejar aquí bien es un chivardari wow ni la vea si ha conseguido nada en este vídeo bien ah ya vamos a conseguir tranquilo pero también que ha conseguido ah no no que si nada no vaya entonces camarón nos vemos cuando ok van a dejar la camioneta o se la llevan si la vamos a dejar deja la llave aquí porque nunca estaba lejos nunca había apartado cuatro cuadras la vuelta a la derecha calle 6 en frente está el mercado y nos vamos a llegar a la playa cuatro horas de cenote no es que eso si si mira vayamos a las dos suficiente antes de las cinco a la puerta porque la puerta la cierran a las siete y cierran todas las siete si llegamos a tiempo no se preocupen que llegues por ahí haz de cuenta que llegues que te parece dos de la tarde si ahí es suficiente una pasen a Loxo y metan unos snacks metan la botana ok si no comemos pizza ahí adentro si si pero por ahora hay pizza personal papá ya no perdemos y vámonos para allá ok démosle pues gracias 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 muy amable gracias 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 entonces ya vamos más tarde sí